Y con sabor, Dinastía Costeña MX Tengo una condición que me pones a morena Pa' conquistar su amor, Tener algo con ella Anoche yo le dije, Si salíamos a pasear Me dijo, Mira chicos, No es tan fácil de lograr Solo una condición, Hoy te voy a poner Me tienes que obedecer, Pa' conquistar mi amor Así tiene que ser, Pa' conquistar mi amor Quieres algo conmigo, Tienes que obedecer Chimba Es una condición la que me pones a morena Pa' conquistar su amor, Tener algo con ella Anoche yo le dije, Si salíamos a pasear Me dijo, Mira chicos, No es tan fácil de lograr Solo una condición, Hoy te voy a poner Me tienes que obedecer, Pa' conquistar mi amor Así tiene que ser, Pa' conquistar mi amor Tener algo conmigo, Tienes que obedecer Ay morena, Déjame, Déjame llenarte Ay mi reina, Déjame, Quiero obedecer Ay morena, Déjame, Quiero estar contigo Ay mi reina, Quiero ser más que a tu amigo Ay morena, Déjame, Déjame llenarte Ay mi reina, Déjame, Quiero obedecerte Ay morena, Déjame, Quiero estar contigo Ay mi reina, Quiero ser más que a tu amigo Y suena esa trompeta, Se Movio Hernández Juan Bernardo Martínez Y mi compa Juan Carlos Gócenlo, gócenlo En Cochuapa, Guerrero Más queimol Janón y Compasitación Jóvenes «Amenillo» Jóvenes Zé Jóvenes Jóvenes Jó Belo Jóvenes Jótem Jóanst Jó guilt Jóocaly Jó��� Jó étant Jó 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 Gracias por ver el video